es la primera vez que voy a hacer esta prueba es la más grande de todo el año así que a ver qué tal nos sale estoy muy motivado estoy entrenando bien así que españa tenemos un buen equipo y lo vamos a dar todo bueno quiere decir que bueno la verdad que ha sido un poco de rebote como quien dice que ha llegado aquí pero ahora mismo ya eso no importa ahora lo máximo es dar lo máximo por el equipo como te planteas esta carrera bueno y que se lesionó en glen hellen así que tuve la oportunidad de venir y correr las naciones para españa y la verdad es que estuvimos entrenando bien es una carrera que es trabajo en equipo así que yo creo que si hacemos un buen resultado podemos acabar delante en los últimos años españa ha tenido algunos problemas a veces para clasificarse para estar en el grupo final crees que este año con el equipo que tienen hay más posibilidades sí sí yo creo que este año la verdad tenemos un muy buen equipo jose es un piloto muy rápido zaragoza también y yo si luego si lo hago bien pues podemos hacer un buen resultado total yo creo que este año no vamos a tener problemas para clasificarnos butrón dijo que él sería un buen resultado si pueden terminar en la séptima posición como lo ves tú sí yo también yo creo que top 10 estaría muy bien para españa y si es mejor pues mejor entonces pero yo creo que top 10 sería sería un buen resultado lo que ha pasado a a a a a a